Es la primera vez que nos acompañan aquí. Ojos. Aquí hay un rinconcito del cielo. Está chorreando. Es especial porque estamos celebrando un tiempo. El de Paola. El de mi brother. El de mi brother también. Ya sé que me voy a colar. No tendrás por allí. Voy a pasar por allí. Necesitas un plato o una charola. Si no se va a hacer. ¿La apagamos? Ya vimos el choque. Ya, ya, ya. Qué periculota. Yo me estaba quedando mal en masa. Me van a ir a manejar. Me quedo la mano bien. Un, dos, tres cervezas. Ya. Ahorita, coma la misma. Ay, pero sabe que mis platos son pequeñitos para eso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien por Chuy? ¿La vas a escuchar? Sí. Se alcanza. No, la consultor ya. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Qué bonita esta tarde. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las clones Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y en la fila del bautismo Y a la luz del día los dijeron De la muerte de mañana Y aquella amaneció ¡El aplauso! Y si llegas en el solecito Para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!